El campo de la robótica está entrando en una nueva era en la que cada vez se están diseñando más máquinas destinadas a ayudar a las personas con necesidades especiales y a incrementar su autonomía. También esta área tecnológica que promete ocupar a muchos de los profesionales del futuro se utiliza como herramienta pedagógica en las aulas. Conozcamos el ejemplo de Tigre Robotics, que en México mezcla la técnica con el trabajo en equipo para beneficio social. Todo esto surgió a partir de una pregunta que tuvo uno de nuestros compañeros cuando estaba iniciando, que fue, ¿qué estás haciendo por México? Preocupados por darle una respuesta positiva a ese cuestionamiento, un grupo de 15 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León fundaron Tigre Robotics, un equipo enfocado a implementar la robótica en proyectos de responsabilidad social. Magdiel Martínez, Head Coach del grupo, platica cómo es que utilizan la tecnología para crear inventos de impacto a la comunidad en áreas como la promoción de la salud y la educación. Esto ayuda a los jóvenes a tener más conocimiento técnico de la implementación de la tecnología industrial y por la parte de acción social usamos la ingeniería en proyectos de riego autónomo, de prótesis para niños de escasos recursos, construcción de viviendas de bajo costo y muchos proyectos más de impacto social. El estudiante de Ingeniería Mecatrónica, de 21 años, comparte que Tigre Robotics también lleva pláticas y capacitaciones a escuelas y realiza programas en pro del medio ambiente. A tres años de su creación, han participado en siete competencias a nivel regional e internacional, sumando cinco premios. Y el premio que obtuvimos en nuestro último regional en Denver, Colorado, fue el Engineering Inspiration Award, un premio que nos otorgó el pase al mundial por la presentación de nuestros proyectos y todo lo que estamos haciendo de trabajo como equipo para nuestra comunidad a través de la ingeniería. Este galardón los hizo acreedores a una beca de 5 mil dólares otorgada por la NASA para su inscripción a la fase mundial de la First Championship, a celebrarse en la ciudad de Houston, Texas, del 19 al 22 de abril. Tigre Robotics está conformado actualmente por 90 estudiantes de la máxima casa de estudios. Sin embargo, por sus filas han pasado más de 100 jóvenes de diferentes facultades, explica Víctor Salazar, coordinador de grupos estudiantiles académicos de FIME. Existen varios compañeros de diferentes áreas, tanto de ingeniería civil, de medicina, en la cual son especialistas en esas áreas y nos ayudan a complementar estos proyectos. Un ejemplo de ello es Hania Mata, de 17 años, quien estudia médico cirujano y partero y se unió al equipo gracias a su hermano. Al principio solo pensaba que era un club de robótica normal, pero cuando empecé a ver todo lo que hacían y el impacto que tenían y hasta dónde habían llegado con sus ideas y con sus proyectos, pues yo quise ser parte de ese cambio. La próxima doctora cuenta su experiencia como líder de comunicación dentro de Tigre Robotics. Yo no siendo parte del área de ingeniería ni teniendo tanto conocimiento acerca de eso, pues aún así puedo ser parte del cambio. Por ejemplo, soy parte también del proyecto de Biostatic, que es nuestro proyecto de prótesis de bajo costo. Entonces igual con mi carrera, en conjunto con el equipo, puedo colaborar en este proyecto. Cada uno de los robots y proyectos desarrollados por los jóvenes en este equipo de robótica son financiados por la Universidad, FIME y empresas patrocinadoras. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Cintia Lizondo.